El arco iris se deja ver a lo lejos del monte aquel Se ve muy bello, es multicolor y puedes alcanzarlo Sus rayos misteriosos, sus colores purpurosos Alumbra la ciudad, la ciudad, la ciudad Cuando la tormenta se acerca nadie sabe cómo pararla Pero Dios recuerda su patimán del arco iris del agua Agua, 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 agua Cuando en las pruebas no puedas más Y en tu vida no encuentres paz En ese instante clama Jehová Y su poder te libertará Cuando la tormenta se acerque con sus horas para vencerte Pelea como un fuerte valiente Grito está en esa corriente Clama él Clama él Clama él Clama él Clama él Clama él Clama él